No valdría la pena vivir Buenas músicas, estamos compartiendo Y ya son las 18 más 41 minutos ¿Verdad que sí? Parece que No, vamos a escuchar igual a nuestros invitados Sí, y ahora ya Le vamos a dejar a él El espacio para que así ya pueda estar compartiendo La reflexión Y así también para que podamos estar compartiendo con él Exactamente Una reflexión bien cortita pero Con la palabra de Dios Bien efectiva El viernes pasado estuvimos nosotros Compartimos sobre El libro de Eclesiastes Sobre los jóvenes Sobre la vida del joven De cómo tiene que ser Que dice que uno tiene que alegrarse En la juventud Tome placer Tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe Que sobre toda cosa Te juzgará Dios Quita pues de tu corazón el enojo Y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud Son vanidad De eso estábamos hablando el viernes pasado Sí, así mismo Rodney Y ahora quiero que En el mismo libro Quiero que abran su En la Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 12 Dice así Ahora hijo mío A más de esto Sea amonestado No hay fin de hacer Muchos libros Y el mucho estudio Fatiga de la carne El fin De todo el discurso oído Es teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto Es el todo del hombre Porque esto es el todo del hombre Porque Dios Trae toda obra a juicio Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena O sea mala Sabemos que El rey Salomón Era el rey que Tuvo todita las cosas No hubo rey Igual que él Tuvo riqueza Fama Poderío 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 Sí Es lo que tenía Todo Digamos Así mirando Humanamente Humanamente Tuvo todito Por eso Él escribió Eclesiastes Y dice que En el Versículo 12 Hijo mío A más de esto Se Amonestado Tenemos una amonestación del predicador Hasta ahora Nos ha hecho saber Que somos responsables Por nuestras decisiones Que nosotros Estamos Siendo responsables Por nuestras decisiones En el Capítulo 11 Y versículo 9 De iglesia Estés Leyendo todas Esas cosas Y dice así Pero como usamos El tiempo Que tenemos Y por aprender Pero ahora Concluyendo Diciendo Que el mero Conocimiento Relacionado Con el mandato Anterior De aprender No es suficiente De No nos alcanza Para vivir Una vida Sobre el sol Tenemos que Aterrizar Los conceptos Los conocimientos Y una vida Práctica De obediencia A Dios Que nos dice Que debemos De pensar Que tenemos Un concepto Los conocimientos Y de llevar Una vida Práctica A conforme A la voluntad De Dios O sea No tomar Decisiones Apuradas También ¿Verdad? Todo lo que sea A la voluntad De Dios La cual Tiene dos Pasos Fundamentales Que dice En En el Versículo 13 Temed A Dios Y guarda Sus mandamientos El temor A Dios Es el principio De la sabiduría Es expresado En la vida Diaria A través De la obediencia O dichos Principios Leyes Y mandatos Del Señor Este es El fin Del discurso El resumen De los consejos Del predicador A las generaciones Que le seguirán Él ya está Predicando Predicando a las generaciones De que es el principio De que el principio Debe ser De El temor De Dios Y guardar Su palabra Eso es todo La esencia El fin El fin Último La meta Principal De la vida Del hombre Y quien da Razón Y sustento A la existencia Humana No somos Una masa De células Surgidas Al azar No somos Un animal Evolucionado Ni somos Máquina De carne O huesos Que no tiene Propósito Sino Dignidad Ni valor Somos seres Creados A imagen Y semejanza De Dios Todopoderoso Somos responsables Delante de Él Por la vida Que hemos Recibido Vida Que se nos Ha dado Con el propósito De tener Comunión Con Dios Por medio De la fe En Jesucristo Una vida Que debe Darle Gloria A Dios En todo Que hagamos Entonces El propósito Es de tener Comunión Con Dios Por medio De que De la fe En Jesucristo Así mismo Así que Debemos Temer a Dios Para que así La sabiduría Pueda estar Con nosotros Y así también Para que nosotros O sea la voluntad Y el propósito De Dios Pueda cumplir En nuestra vida Debemos depender Más de Dios Dejar a Dios Que Él Va a ser Su obra En nuestra vida El principio La sabiduría Es el temor A Jehová Lo dice De su palabra Julio Si así mismo Uno a mí Así que Tenemos que hacer Los dos pasos Fundamentales Temer A Dios Y guardar Sus mandamientos Es menester Que vivamos De esa forma Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Todo lo que Hagamos A luz O Encubiertamente Es claro Para Dios Y Él Como un juez De toda la tierra Hará justicia En su creación En el día En que Él mismo Ha designado Como el tiempo Del cumplimiento De todas las cosas Que Dios Que Dios Juzgará Todo lo que Nosotros Hagamos Sea bien O sea malo En ese día Nuestro Señor Jesucristo Volverá a la tierra Por segunda vez Para recoger A su pueblo Y para juzgar A todos los hombres Según sus obras Más no vale Estar Preparados Para cuando Llegue ese tiempo Más no vale Más no vale Haber vivido Una vida De fe Y obediencia A Dios Porque terrible Cosas Es caer En las manos De Dios Vivo Ahí está la reflexión Así que Y la hora De nadie Sabe Eso Por eso Debemos siempre Estar preparados Buscar a Dios Tenerle a Dios En nuestro corazón Porque Él cuando viene A buscar a su iglesia Vendrá como un ladrón De la noche Dice Si porque La reflexión Dice lo más vale Estar preparado Para cuando llegue Ese tiempo Dice Y mejor vivir Una vida De fe Y tener temor A Dios Que hacer todo Lo que te antoja Y después Ser juzgado Por Dios En ese día Mismo Lo dice Nuestro Señor Jesucristo Estará visitando La tierra Por segunda vez Por segunda vez Porque ya vino Luego ya Si así mismo Estuvo acá Compartió con 33 años De su vida Compartió con nosotros Exactamente Si en aquel tiempo Si Entonces él En su palabra Confirma de que va a venir Y va a llevar a su pueblo Ahí es donde nosotros Debemos que estar preparados Y ahora Hoy es el día Que nosotros Podemos estar Teniendo a Dios En nuestra vida En nuestro corazón Debemos buscar a Dios Debemos buscar a Dios Que Dios pueda hacer Su voluntad En nuestras vidas Y tener Una vida de fe Una vida de temor A Dios Hacer su voluntad Para que cuando Él venga Podamos estar preparados Y ser como un siervo Que esté Vigilando Esperando a su Señor Para ir con Él En su gloria En Mateos Capítulo 7 Versículo 13 Dice Entrad Por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva la perdición Y muchos son Los que entrarán Por ella Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Y pocos Son los que Las hallan Muchas veces Cuando nosotros Nos damos Cuenta que estamos Siendo carnales Estamos en nuestra casa Y ya está llegando Ya la hora del culto Y Bueno No me quiero ir Siempre va a aparecer La excusa O el pero Siempre Y después Bueno Me voy a quedar acá Y voy a leer Nomás la Biblia Y voy a ir otro día A la iglesia Y eso es lo que dice Entra por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva la perdición Muchos dicen Yo estoy bien con Dios Pero no hace su voluntad No hace su voluntad No hace lo que Él quiere Está cometiendo Una falta Ante su ley Ante su ley Nadie busca El camino estrecho Díselo Porque Y pocos Son los que La hallan Será que son pocos Luego lo que le buscan Realmente Verdaderamente En espíritu Y en verdad Así que es necesario Que nosotros Busquemos a Dios Que no seamos pocos Julio Lo que busquemos Sino que seamos Muchos realmente Porque Difícil es el alimento Cuando llega la hora Del culto ¿Verdad? Momento de bañarte Prepararte No solamente Eso es verdad De irte en el culto Porque También Debemos Predicar la palabra De Dios Como también Una parte Que estuviste Compartiendo Dice que A Dios Nada es oculto Todas las cosas Que nosotros hacemos Él ve todito Él sabe todito Y por eso Donde Estemos Siempre debemos Hacer La voluntad De Dios ¿Verdad? Una vez estaba leyendo Ahí en el Instagram Y dice Sobre una página cristiana Luego dice Que los pecados Ocultos Son escándalos Públicos En el cielo Y si Porque a Dios Nada le digo oculto Dios sabe todito Lo que muchas veces A mi Yo en mi caso Por ejemplo Antes de ver Hablamos Si la persona Tiene más miedo Del pastor O de la hermana Ahí yo quería llegar Muchas veces En mi caso Yo hablo por mi mismo ¿Verdad? No digo por otros ¿Verdad? Para que no puedan Agarrarse Yo también Antes era así Yo venía a la iglesia ¿Verdad? Y cuando me bauticé Vine a la iglesia Y yo Hacía todavía Las cosas del mundo Pero Yo tenía más temor De mi pastor Que del propio Dios ¿Qué dirá tu pastor? Si Si el pastor Si el pastor no sabe Parece que yo No cometí Nada de errores Nada de pecado Ahora Pero A Dios Nada es oculto Él todo lo sabe Él es Un Dios Poderoso Así que Queridos oyentes Hagamos Lo que Dios Nos dice Para hacer Porque Dios Tiene muchas bendiciones Para ti Si es que En verdad En verdad Lo ama a Dios Y no cometes Errores En el camino de Dios Porque el camino de Dios Es para valiente Hay que ser valiente Para seguir El camino de Dios Para que así también El propósito de Dios Pueda cumplir En nuestras vidas Se está cumpliendo Casi todo Ya lo que dice La Biblia A Julio Si Así mismo Noemi Dios está ahí Ya en el camino Está a punto de venir Realmente Falta poquísimo Como el nombre De la programación Ya estamos en cuenta Regresiva Si Si porque Si leemos Apocalipsis Ya está Todas las señales Que Él desbora Terremotos Marimotos Tsunamis Que destruyen Millones de personas Una mata Pestilencias Hay todo eso Señales en el cielo Que ahora Menudo se ve Todo eso Ya está sucediendo Y ahora que Confirmaron el acuerdo Que dieron 18 meses A Israel Y ahí Eso está escrito Escrito En la palabra de Dios Y viendo eso Es necesario Que en verdad Busquemos a Dios Y que Dejemos a Dios Que Él pueda tomar Posesión de nuestra vida Y que Él nos guíe Conforme a su voluntad Si Él nos mueve Todo va a ser De bendición En nuestra vida Todo lo que hagamos Va a prosperar Y es Así que es necesario No hay excusa Para que no podamos Buscar a Dios Porque Él nos ama Porque Él nos ama Tiene cuidado En nosotros Y bendición Dice que va a abrir La puerta O sea La ventana Del cielo Para derramar Bendiciones Sobre nuestra vida Y por eso Queridos oyentes Es necesario Que busquemos a Dios Mientras Podemos aliarlo Exactamente Mientras Estamos con vida Ahora Porque después De irnos de acá Ya es tarde Ya Y nuestro deber Como cristianos Debemos dar frutos Frutos en abundancia Ahí abajo Mismo En el Mismo En San Mateos En el versículo Diecinueve O sea Que dieciocho No Puede El buen Árbol No todo El buen Árbol Puede dar Malos frutos Ni el Árbol Malo Dar Frutos buenos Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceré Los conoceré Eso es Debemos Tener fruto Porque también San Juan dice Que yo soy El pámpano Y nosotros Debemos ser La vida Que nosotros Debemos Tener fruto Para que así Dios nos pueda Cortarnos Y echarnos En el fuego Para que podamos Arder Que es el infierno Y yo creo Que nadie No quiere ir En el infierno Yo por ejemplo No quiero ir Y es necesario Que nosotros Debemos predicar La palabra De Dios Hacer la voluntad De Dios Que así Se pueda cumplir El cual Por el cual Dios nos ha llamado A nosotros De buscar El evangelio De ganar Alma para Dios Sí Sí Porque hay miles Y miles Que aún No conocen A Dios Sí Y nosotros Conociendo Debemos Ministrar Su palabra Llevar El evangelio A todos los Rincones De este mundo De ministrar Predicar Y que nuestra Vida Misma Sea La luz Porque Dios Es luz Y nosotros Debemos ser Luz Como hijo De él Porque sería Muy triste Verdad Que estando Allá en el cielo De Jesucristo No diga Ese título Que está ahí Abajo Del versículo 19 Nunca Os conocí Por sus frutos Os conoceréis Cierto No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que hace La voluntad De mi padre Que está En los cielos Muchos dirán En aquel día Señor Señor No profetizaremos No profetizaremos En tu nombre Y en tu nombre Echamos Fuera demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Y dice Jesús Y entonces Le declararé Nunca Os conoció Apartado De mi Hacedores De maldad Que triste Sería Que te diga Si no vamos En el buen Contexto Vamos referido A muchos cristianos Bueno Todos cristianos Tenemos nuestra Confesión de fe ¿Verdad? Pero si solo Tenemos nuestra Confesión de fe Nuestra confesión de fe No sirve para nada Porque acá Ella lo dice No todo lo que dice Señor Señor No todo lo que confiesen Señor Señor Serán salvos Dice El tema Ahí también Él da testimonio De sí mismo Es necesario Que la gente De testimonio A nosotros Porque ¿Qué va a contar Por ejemplo Yo te digo Rony Yo soy un hijo De bendición Yo voy a echar Demonios Yo voy a sanar A este enfermo Yo esto Yo aquello Pero al final Mi vida Ya mi corazón Está un desastre Y eso No todo Sino El que hace La voluntad De mi padre Ahí está Es el mensaje Verdaderamente Para los oyentes Que No solamente De boca Sino de corazón De espíritu Y en verdad Es necesario Que adoremos A Dios Es necesario Que busquemos A Dios En espíritu Y en verdad Así que queridos Oye gente Que Dios les bendiga Y que esto Te pueda llegar Y en verdad Pueda buscar a Dios Porque el tiempo Ya está cortito Ya estamos En la cuenta Regresiva Ya Porque Dios Ya está en camino Ya está preparando Sus guerreros Para venir Y a buscar A su iglesia Y espero que usted Sea uno de ellos Que esté preparado Para ir Y gozar La vida eterna Con Dios Y ser coronado Y ser llamado Verdaderamente Hijo de Dios Si porque No solo basta Creer en Dios Ni en Jesucristo Porque También dice Que la fe Sin obra Es muerta Así que Si vos crees En Dios No te sirve No 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 es lo suficiente Porque en Santiago En Santiago capítulo 2 Versículo 19 Dice Tu crees en Dios Tu crees Que Dios es uno Buen hace También También los demonios Creen Y tiemblen Y claro El Dios Uno de los ángeles De Dios También le conoce Le cree a Dios Pero Como dijiste No basta eso Solamente de creer Sino hacer Hacer la voluntad De Dios Y alguna vez Ni a otras personas No le tienen miedo A Dios Ni no le tiemblen Dice que Dice que Hasta el demonio Tiembla delante Tiembla más Delante de Dios Que nosotros Amigo Si Eso es Rony Porque Muchas veces Nosotros Muchos Cristianos Parece Que a ellos Estando Todos los Todos los días En la iglesia Viniendo sin falta Eso ya Ahí está cumplido Ya Todo lo que Dios le ha llamado Para que él haga No Eso no Es la voluntad de Dios Es necesario Que nosotros Congreguemos En una iglesia Pero también Es necesario Que nosotros Prediquemos Para que podamos Tener fruto Porque si no Tenemos fruto Seremos echados Seremos cortados Y echados En el fuego Que arde Que es el infierno Y los frutos No se reconocen En la iglesia Si no se reconoce Lo que nosotros Hacemos allá afuera Si Porque Todo lo que está En la iglesia Ya son hijos de Dios Ya son escogidos Y por eso Nosotros debemos De predicar Afuera Porque hay Muchísimos jóvenes Que hoy en día Vemos Que están En las drogadicciones En las prostituciones Si Y nosotros Es necesario Que prediquemos a ellos Es necesario Que nosotros Le acerquemos a Dios Para que ellos Para que ellos También puedan Conocer El verdadero Amor de Dios Para que así Dios pueda También bendecir Para que puedan Reconocer El arrepentimiento Porque Juan de Bautista En cada Ves Ves que Ves que Ves que La primera cosa Que él decía Arrepentidos Porque el reino De Dios Se ha acercado Cuando Jesús Empezaba a predicar Decía La misma cosa Arrepentidos Porque el reino De Dios Se ha acercado Así mismo Y Y muchas veces Julio Cuando hacía sanación También Jesús No decía Tu enfermedad Sanó No Tus pecados Te son perdonados Muchas veces Por causa del pecado Uno Está enfermo Constantemente Y claro Eso nos aleja Ahora del amor De Dios Eso nos Nos aleja Del propósito De Dios Que tiene en nuestras vidas Y por eso Siempre debemos ser Como siempre Hablamos De la humildad Ser humildes También reconocer Nuestros errores Porque Nadie es perfecto En este mundo Por eso Siempre debemos Día a día Reconocer Nuestra falta Delante de Dios Pedirle perdón A Dios Para que Él así Pueda bendecirnos Día a día Y para que Podamos estar Creciendo En la presencia De Dios Así mismo Ser humilde Reconocer los errores Y dejar a Dios Deja a Dios Dios No te va a cambiar De un día Para el otro Sino que te va Tiene proceso A formar Va a hacer su obra Día a día Poco a poco Sí como dice En el taller Del maestro De Alex Campo Hacemos como Una vasija Para que Él pueda hacer Moldear Nuestra vida Porque si Nuestra vida Está mal Él Tiene poder Autoridad Para cambiar Y transformar Así mismo Así que Porque del lodo Julio Sace la vasija Sí así mismo Nosotros mismos También vinimos Del polvo Del polvo Y Dios Tiene poder Tiene autoridad Tiene todo Para cambiar tu vida Pero Es necesario Que reconozcas Tus errores Es necesario Que deje a Dios Hacer Su voluntad No tu voluntad En tu vida Para que Él te pueda transformar Como Una era Que dijo el pastor Un señor Vino Un doctor Dijo Y Él estaba enfermo Pero Él Quería la forma Él decía al doctor Cómo sanarle Pero Por qué vino el doctor Si el doctor Sabe las enfermedades Sabe toda Y Dios es así Sabe todo lo que A nosotros nos falta Y es necesario Que nosotros dejemos Que Él Haga su voluntad En nuestra vida Exactamente Y eso A consecuencia Del pecado Julio Porque los pecados Acumulados Eso ya te enferma Físicamente Emocionalmente Todo Así que Humillate Busca a Dios Deja a Dios Espacio en tu vida Para que Él Pueda hacer Su voluntad Y que Dios Te bendiga En gran manera Así mismo Así es que Que nos llegue ese día Y que Jesús Te diga Nunca Te he conocido ¿Verdad? Que triste sería Hacedores de maldad Así es que Dios te bendiga Y Así es Estuvimos compartiendo Con ustedes La reflexión Y espero Ahora Que Los oyentes Puedan esto Aplicar a su vida Diario Que pueden Buscar a Dios Verdaderamente En espíritu Y en verdad Julio ¿Qué tal Si nos vamos A Irónedán A un tema musical Y ya Con la audiencia Nuevamente? Si así mismo Noemí Y después ya El sorteo De una remera Perdón La creación No me canta Y damos que...